Hola, soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Soy un hombre agarrado a la tierra, decía Federico García Lorca, uno de los grandes genios de la literatura universal que siempre sacaba pecho cuando decía que era granadino. Así que nos hemos venido a Granada para conocer un poco mejor a Lorca y vamos a hablar de Lorca para conocer un poco mejor Granada. Hoy se sube a La Historia con nosotros Marta Márquez, presentadora, reportera, actriz, comunicadora y como ella misma dice, teleadicta. ¿Qué tal Marta? Hola Marta. Qué súper presentación, como me gusta. Y radiadicta, ¿eh? Cuidado, hombre, que no falte nunca la radio. Y radiactiva. Todo es radio. Todo, todo. Bueno, pues este es el plan. Un viaje a la Granada de Federico García Lorca. Si quieres acompañarnos, ¡sube a La Historia! ¡Gracias! 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 Empezamos la ruta en Fuente Vaqueros, un pueblecito muy callado y oloroso de la Vega de Granada. ¡Qué bonita! Donde a Lorca le dio por nacer, mira tú, el 5 de junio de 1898 en la casa familiar, que es que se nacía así antes, ya sabéis. Que hoy, por cierto, es el museo de la casa natal de García Lorca. Allá por 1982 la Diputación de Granada compró esta casa, la reconstruyó, siguiendo, eso sí, las instrucciones de Isabel, que era, os cuento, la hermana pequeña de Lorca, y la inauguró por todo lo alto, en 1986, justo 50 años después de que mataran a Lorca. Lo bautizaron en la iglesia del pueblo, aquí a la vuelta de la esquina, y lo llamaron, atentos, Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Federico del Sagrado Corazón de Jesús. Esto es tremendo. Su padre, Federico García, papá Lorca, a partir de ahora, era un terrateniente ambicioso y composibles, con dinerín. Del heredo, según decía, la pasión de su madre, Vicenta Lorca, maestra, sacó la inteligencia. Es que las mujeres transmitimos eso, en fin. Hombre. Bueno, aquí meto la cuña. Gracias a ella, descubrió su amor por el arte. Mi infancia es aprender letras y música con mi madre. Ser un niño rico en el pueblo, mandón. Ah, sí. Bueno, no sé si sabéis que Lorca fue un niño muy tímido, pachuchillo y muy torpón, ¿eh? Con los pies planos, además. Anda, fíjate. Y muy poco de salir de casa. Salía poquísimo. Esto seguro que a algunos padres estarían encantados. Con esos antecedentes, ¿no? Claro. Bueno, cuando salía, era para acompañar a la iglesia a mamá Lorca. Le gustaba tanto la cosa sacerdotal, que su juego favorito era disfrazarse de cura pagano y ponerse a dar misa delante de sus hermanos pequeños. Por lo que se ve, esta costumbre de dar misas teatrales le duró toda la vida. En la residencia de estudiantes, aún se recuerda que daba la comunión con trozos de, atentos, bizcocho. Esto me gusta más a mí, ¿eh? Esto mejor. Esto mejor. De la misa pasó al teatro de títeres, cuando llegó al pueblo una compañía ambulante de marionetas. Ahí le dio por escribir, producir e interpretar sus propias sobretas. De niño más completo, por Dios. Sí, sí. Y además, obras que estaban inspiradas en la vida familiar. Otra costumbre que, como ya sabéis, tampoco perderá nunca en su vida. Pero lo suyo, de verdad de la buena, era la música. Sí, esto es algo muy curioso, ¿eh? Lo hacía para pasar el rato. La familia entera de Papá Lorca se reunía alrededor de una guitarra y cantaban canciones del folclore andaluz y flamenco. Sería para verlo aquello, ¿eh? Sí, a mí me hubiera encantado, ¿te imaginas? Yo me hubiera puesto ahí a cantar, aunque no sé cantar. Es que vamos, una cuerga me puede. Bueno, pues bien, Lorca creció mamando los romances populares. Y siempre, siempre, como os he dicho, quiso ser músico. Curiosísimo. Qué cambio de destino, ¿no? Sí. Bueno, Fuente Vaqueros y toda la Vega de Granada, en general, crecieron mucho y muy deprisa durante la crisis de 1898, el año que perdimos Cuba, que fue el año en que nació Lorca. Pues se perdió a Cuba y, claro, de repente deja de llegar azúcar a la península. Y aquí, en la Vega, pues llevaban unos añitos casualmente cultivando la remolacha. Así que, de golpe y porrazo, toda España empezó a comprar el azúcar de la Vega. ¡Anda, madre mía! Papá Lorca, que tenía unas tierras, se convirtió, pues de golpe, en un labrador rico, socio de la azucarera más gorda de la zona. Casi todas las tierras las tenía, en el pueblo de al lado de Fuente Vaqueros, que entonces se llamaba Asquerosa, y hoy es Valderrubio. Mejor. Los comentarios nos los ahorramos porque los han hecho tantas veces. Ay, pero es que es difícil resistirse. Claro. Y bueno, papá Lorca estaba tan agobiado de tanto ir y venir, que menudo trajín. Así que los Lorca hicieron las maletas, cerraron la casa de Fuente Vaqueros y se fueron a Valderrubio. Valderrubio es un auténtico vergel, que en tiempos de Lorca se llamaba Asquerosa, que ya lo hemos dicho. Bueno, este nombre tan chungo viene de la mala evolución de su verdadero nombre. Atentos. Aguarosa. Aguarosa. Aguarosa, pero cómo ha cambiado el cuento. Pues sí, eso de Aguarosa, ¿de qué viene? Lo que viene siendo de Abundantes Aguas. Ah, fíjate, o sea, de las Abundantes Aguas Asquerosa. Se ha quedado asquerosa. Mismamente, qué cosita. Bueno, los Lorca se vinieron aquí en 1906 a una casa grande, llena de recovecos. Que hoy es esta Casa Museo de Lorca en Valderrubio. Bueno, Lorca tendría como ocho añitos y decía... Mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor de tierra. Aquí se convirtió en adolescente. Ay, qué época más mala. Bueno, aquí entre Alamedas, Fuentes y Ríos tuvo su primer asombro artístico. Aquí coqueteó con la literatura y escribió los poemas de sus primeros libros. Y aquí supo que quería ser músico. Ah, fíjate, o sea, que el tío lo tenía entre ceja y ceja lo de ser músico. Bueno, viviendo en Valderrubio, Papá Lorca, el ambicioso hombre de negocios, se entera de que unos parientes están montando aquí otra azucarera. La competencia. Estos parientes son los Roldán, otra de las familias influyentes de la Vega. En esta época, las familias ricas de los pueblos se llevan muy malamente con esas relaciones envenenadas que casi siempre tienen que ver con los típicos jaleos de herencias, de compraventas, de lindes, servidumbres, horas de riego, arrendamientos, estas cosas de los pueblos. Las envidias. Que nosotros no entendemos, pero que entonces se llevaban ahí a fuego. Y que se mataban. Y se mataban literalmente por esto. Bueno, en este caso, además, se suma que los Lorcas son tirando a progresistas y los Roldán son bastante derechas. Esto en una España caínita en vísperas de la Segunda República y con la guerra civil a la vuelta de la esquina. O sea, imaginaos ahí las inquinas que tenían. Caldo de cultivo ahí, a tope. Y además, durante los años 20, los Roldán y los Lorca, los García, pues tienen un montón de pleitos y siempre, siempre gana Papá Lorca. Con lo cual, imaginaos cómo era. Está eso inquistado. Pues ahora el asunto de la fábrica de azúcar se suma a todas estas broncas familiares. Este nuevo capítulo lo podíamos llamar la guerra del azúcar, que empieza cuando Papá Lorca compra unos terrenos, mueve unos hilos y consigue que la nueva fábrica de la familia enemiga se instale en sus propias tierras. Así que cada vez que la fábrica se amplíe, pues tienen que comprarle las tierras a Papá Lorca. Era listo, pero se masca la tragedia. Era muy astuto el tío. Pero claro, los Roldán, que tienen bastantes tierras ahí en Asquerosa, en Valderrubio, y que son socios de esta nueva azucarera, pues ven cómo Papá Lorca les adelanta por la derecha, se cabrían muchísimo con la jugarreta y juran venganza. No vamos a enrollarnos demasiado con la guerra del azúcar, pero de verdad que tiene mucha amiga, así que si tenéis tiempo, investigad, porque esto da para mucho. Esto da para mucho, sí. Bueno, por poner cara a los Roldán en esta historia, nos vamos a centrar en un primo de Lorca que se llama Horacio Roldán. Podríamos decir que es el supervillano de esta historia. Vamos a hablar mucho de Horacio Roldán en esta ruta, así que quedaos con el nombre. La gota que colma el vaso tiene título de drama teatral, la Casa de Bernarda Alba. Y para entender qué tiene que ver la Casa de Bernarda Alba con las broncas entre estas dos familias, pues nos salimos de la Casa Museo de Lorca, donde estamos, avanzamos unos 100 metros hacia la plaza de la iglesia y nos venimos de visita a la Casa de Bernarda Alba. Pues estamos en la Casa Museo de Bernarda Alba, en Valderrubio. Aquí vivió una tal Francisca Alba, frasquita, ya para los amigos, con sus cinco hijas que inspiraron un poco sin querer el drama de Lorca. La Casa de Bernarda Alba va de una madre, os recuerdo, Bernarda, que pierde a su segundo marido y somete a sus hijas, que estaban en edad casadera, nada más y nada menos que a ocho añazos de luto. Ocho años de luto, madre mía. Que no podían más, vamos. Y una de esas hijas, Adela, una chica apasionada, se revela contra todo y contra todo. Es que no quiere ella el luto, no puede con esto. Y como buena tragedia, ¿cómo acaba? Pues muy malamente, tratará, cuando Adela intenta suicidarse con todo éxito. Madre mía, un dramón. Un dramón. Una tragedia total. Total, total. Aunque es una obra de teatro Lorca, no se molestó, os diré, en disimular los personajes reales que le habían inspirado. Así que podemos seguirles la pista. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Los Alba eran la tercera familia más poderosa de la Vega, junto con los Lorca y los Roldán. O sea, que aquí ya hay temita también. Aquí, tomando nota. Bueno, frasquita Alba mantenía las formas con los Lorca. En cuanto llegaban al pueblo, ¿qué hacía? Pues iba de visita, la visita de cortesía, ya sabéis. Dicen que era muy maja, muy femenina y muy buena conversadora. Así que los Alba no entendieron que Lorca la atacara, pintándola como una déspota marimandona. Era muy buena vecina. Era muy maja. Se preocupaba por ir a saludar. El arroz. Pues no, pues no, no lo entendió. Claro, no se entendió. Frasquita, eso sí, no era viuda como Bernarda. Estaba felizmente casada con su segundo marido, Alejandro, de quien Lorca dice que va por ahí levantándole la falda a las criadas. Ah, claro. Claro, esto, creando follonaco. Tenía cinco hijas, sí, y dos hijos que vivían con ella. Así que no vivían solo mujeres en la casa. Esas son las diferencias. Claro, o sea, hay diferencias, pero vamos, tampoco muchas, ¿no? Sí, pero se asemeja mucho. Pero se parece, sí. Bueno, que sepáis que lo del luto riguroso lo sacó de otra pariente que perdió una hija y cerró la casa cal y canto durante años, con cortinas negras en las ventanas y un mantelón negro en la mesa camilla. Que no pasaba... Ahí vamos, nada de ventilación, como ahora que hay que ventilar todo. Nada, nada, y todo negro. Todo negro. Faltaría más. Y además dicen que llegó a arrancar las flores del patio porque eran de colores. O sea, que ese es el rollito que se llevaban allí. Ese es el luto, ¿no? Sí, ese es el luto. Bueno, ya sabéis que la casa de Bernarda Alba, en mitad de ese luto tremendo, Adela, que era la hija rebelde, se agobiaba mucho porque tenía un vestido verde. Era un vestido muy bonito y que no se podía poner porque su madre, claro, la había condenado ahí a ocho años de luto. Bueno, pues Adela una noche le da un parraque y se lo pone para lucirlo delante de las gallinas de su corral, que es una escena mítica, ¿verdad? Que, por cierto, que tú conoces muy bien esta escena, ¿no? Sí, tengo que decirlo, tengo que confesarlo. Bueno, yo es que me apuntaba todo siempre y a día de hoy también en el instituto. Yo me apunté a clases de teatro y representábamos la casa de Bernarda Alba. Y yo justamente era Adela. Por lo que recuerdo perfectamente estas escenas. Me encantaba Adela, hombre. Qué bueno. La mejor protagonista. La súper prota, claro. Sí, sí, sí. ¿Y te pusiste de verde con las gallinas ahí? Gallinas no había. Yo no me acuerdo ya qué teníamos ahí. Pero de verde, verde, que te quiero verde. Pasa en off. Las gallinas no se ven, pero lo dicen. Luego ella sale de verde, pero dice, oh, mira, está ahí con las gallinas. Oye, pío, pío, y por ahí ibas de verde. Claro. Bueno, bueno. Bueno, pues atentos porque por lo que se ve esta escena de la obra, está calcada de lo que hizo una prima de Lorca durante un luto. Que se ve que también estrenó un vestido verde para que la vieran las gallinas. O sea, que todo tiene unión, todo tiene sentido. A ella le inspiraba la vida real. Como decías tú también antes, que cuando hacía títeres siempre se inspiraba en su familia. Bueno, pues aquí también. También, también. Madre mía, madre mía. Bueno, en la obra, esto no acaba aquí, porque esto tiene mucha miga. En la obra, el difunto marido de Bernarda se llama Antonio María Benavides. Lo citan así. Bueno, pues resulta que la madre de Horacio Roldán, el supervillano, era una Benavides. ¡Oh! Antonio Benavides existía de verdad. Y esto suena a Culebrón, pero es que hay que explicarlo de verdad porque es importante. Antonio Benavides estaba casado con la hermana, a ver, de la difunta primera esposa de Papá Lorca. O sea, Papá Lorca era viudo y este señor estaba casado con la hermana de esta difunta primera esposa. Es decir, que Antonio Benavides y Papá Lorca eran medio cullados y andaban enzarzados por la herencia de esta primera mujer de Papá Lorca. Que no estaba claro. O sea, ahí tenía mucho tajo también Antonio Benavides, el muerto de Bernarda Alba, que existía de verdad con Papá Lorca. Bueno, Antonio, este cuñao, encima era primo hermano de un tal José Benavides, tío, de Horacio Roldán, el supervillano. ¿Cómo se va bailando todo para que enganchen, eh? Y a ver, esto de José Benavides a veces, a lo mejor os pilla lejos, pero os voy a explicar. Los Benavides eran de Romilla, un pueblo de la zona. A los de Romilla se les llama romanos. Así que José Benavides, Pepe, es Pepe el Romano, el único personaje masculino de la obra. Ya hemos hecho el match. Todas las hermanas Alba están locas por él. En la obra van a casarle con una de las hermanas. Adela, la rebelde, la que se viste de verde, está liada en secreto con él. Y Martirio, que es otra de las hermanas, que se llama Martirio, insisto, pues está enamorada de él y se dedica a robar las fotos que ve de Pepe el Romano. Se la lleva a su habitación y esto también genera mucho drama en la obra. Bueno, aquí Lorca no da puntada sin hilo, porque en la realidad, José Benavides, Pepe el Romano, pues se había casado con una de las hermanas Alba. Y ocho años después de enviudar, ocho años después, se casó con otra que, oh casualidad, se llamaba... ¡Martirio! Martirio, Dios mío. Como la enamorada. Así que Lorca, que no era tonto, sabía que la obra iba a levantar ampollas entre los Benavides y los Roldán. Así que cuando los Roldán se enteran de qué iba la obra de Lorca, se lo toman muy malamente. Y cuando Lorca llega a Granada, lo están esperando. Dos días después estalla la guerra civil. Esta vez los Roldán están en el bando ganador. Ha llegado la hora de la venganza. Pero antes de meternos en este espinoso asunto, nosotros vamos a seguir con nuestra ruta, porque Lorca tiene edad de entrar en el instituto. Y siguiendo sus pasos, salimos de Valderrubio y nos vamos a Granada. Estamos en la primera casa de los Lorca en Granada, en la acera del Darro, 50, número 50. Aquí al ladito había un hotel famoso, el Monte Carlo. Hoy demolido, fíjate, por un error de cálculo se ha dicho demasiadas veces que el hotel incorporaba esta primera vivienda de los Lorca en Granada, pero no... Esto lo he leído yo muchas veces, que en ese hotel estaba la casa de Lorca. Pues no. No, no es así. Nos vas a desmentir esto. No, 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 porque el hotel quedaba un poquito más arriba. Ah, fíjate. En esta casa vivió Lorca durante los ocho años que le duró el bachillerato, que hizo entre el Colegio del Sagrado Corazón y el Instituto General Técnico donde iba a examinarse. Sí, en esta casa nació Isabel, la hermana pequeña de Lorca. Y en esta casa Lorca descubrió la magia granadina de la prosa de Ángel Ganivet. Y para hablarnos de Ángel Ganivet ya nos espera Ainara Aristoy de la Fundación Funerarte. Asociación Funerarte. Aduo. Que estás ahí en el cementerio de Granada, ¿no? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás? Qué bonito recibimiento, Aduo. En el cementerio maravilloso de Granada. Porque aquí está la sepultura de Ganivet. Aquí tenemos esa tumba que podríamos decir que es lo que pudo haber sido y nunca fue. Porque tiene una sepultura muy sencilla. En principio, bueno, la historia de Ganivet es un historión que os voy a resumir rápidamente. Cuéntanos, cuéntanos. Pero empezamos por el final. Esto es el spoiler. Ganivet está enterrado en el cementerio de San José de Granada en una sepultura muy sencilla, como os digo. Que iba a ser además en principio, bueno, un gran panteón. El reconocimiento a don Ángel Ganivet. ¿En qué se quedó? En agua de borra. En la... Ay, pobre. Está rodeado de panteones, así como, bueno, pues con estilazo, con arte. Pero él tiene esa sepultura muy sencilla y además tiene una historia de vivo y de muerto. Claro, eso te iba a decir. ¿Por qué le querían homenajear tanto? ¿Por qué era tan importante este señor en Granada? Bueno, este señor, una vez que fallece en Riga, él está allí porque, bueno, su carrera acaba siendo diplomático. Él quería ser catedrático, no saca la cátedra y se va a Riga como diplomático. Y a los tres meses de estar allí, se tira al río. ¡Anda! ¡Qué vaya! Pero bueno. Pero además, se tira dos veces. ¡Oh! Dos veces. Que la tenía puntería. La primera le salió mal. La primera va en la barcasa, al centro de la ciudad, se tira. Lo sacan rápidamente y en un descuido de los cuidadores, Ganivet hace, ¿cómo? Otra vez que me lanzo. Y ya sí. Bueno. Ya el pobre a la segunda. Ahí acabó a lo Leonardo DiCaprio congelado y ahogado. ¡Ay, pobrecito mío! ¡Pobrecito! Y se queda en Riga un poco abandonado. Fijaos que Granada también es 1898 cuando él fallece. Bueno, lo tienen ahí un poco apartado y hasta 1920 no se recupera esta historia por un periodista que va a ir hacia Rusia para contar la revolución. Se queda atrapado en Riga porque no le dejan pasar y de repente se acuerda de Ganivet, del suicidio. Aquel hombre precursor del 98 empieza a investigar. Bueno, total, encuentra la partida de función, conoce la historia, encuentra al médico que le trató, que ya decía que el pobre tenía ya un poco de enfermedad mental, Ganivet no estaba bien. Estaba un poco callado. Y entonces decide empezar a mover hilos en Granada. Fijaros que pues es un 1920, Granada se revoluciona con la historia de Ganivet y deciden que hay que traerlo otra vez para España. Bueno, la historia es también, ya sabéis, desde que empezamos, hasta que lo conseguimos, hay que mover hilos, hay que tener contactos. El caso es que Ganivet llega a Granada, previo paso por Endaya, por San Sebastián, por Madrid. El periplo del pobre es así de terrible. Bueno, en Madrid le está esperando Lorca, entre otros. Hay un comité de bienvenida en el que Lorca está ahí presente también. Fijaos qué maravilla, ¿no? Es que está todo atado, todo hilado. Pero además es que fue, bueno, según cuentan las crónicas, Granada se echó a la calle de tal manera que se suspendieron las clases para que los estudiantes pudieran ir al cortejo fúnebre. Sí, madre mía. Y además es curioso, Ganivet lo entierran en una caja de metal allí en Riga, claro, y en Granada, como sabemos si Ganivet es Ganivet, porque, claro. A ver si nos han mandado uno que no es. Bueno, bueno. Es que efectivamente. ¿Qué es lo que hace? Pues un amigo de juventud, que además es el rector de la universidad en ese momento, pues es que abren la caja de metal y descubren que las cicatrices de infancia están ahí. Que él tenía una pedrada de pequeño, una cicatriz en la frente, ahí está la cicatriz. Se confirma entonces. Se confirma por el peinado, ojo, cuidado. Que le quedaba pelo todavía. ¿Cómo era? Veinte años después, le quedaba pelazo al tío. Sí, sí, sí. Madre mía. Además, conservado en momia la cicatriz de juventud de la frente y otra cicatriz en la pierna porque había tenido también una herida. Bueno, yo os digo que Granada se echa a la calle, es locura total. Se hacen turnos para llevar el féretro por la ciudad porque todo el mundo quería recuperar la memoria de Ganivet. Claro. Y ese 29 de marzo, bueno, van al cementerio de San José, maravilloso, multitudinario el recuerdo en esa sepultura que se queda como está porque ya os digo que iba a haber un maravilloso panteón que nunca se construyó. Pero tiene al lado, a ver si llega la influencia, los descendientes del emperador Moctezuma. ¡Anda! Fijaos la maravilla de historia de Ganivet, por favor. Alguien tiene que recuperar esta historia, yo creo que incluso hacer un libro. ¡Ahí lo dejo! Ahí lo dejamos, sí señora. Pues nosotros seguimos con nuestra ruta por la Granada del Orca. Muchas gracias, Ainara, por subirte a la historia con nosotros. ¡Un abrazo! Seguimos. En la historia en ruta hablamos de la Granada del Orca. Un buen día, los Lorca deciden un poco de golpe y por razo cambiarse de casa. Y se mudan aquí, a esta casa de la Gran Vía 34. Aquí viven un añito mientras buscan una casa más grande. Esta casa podría pasar sin pena ni gloria, pero es que aquí Lorca conoce a la vecina de enfrente, una de las mujeres más especiales de Granada, Agustina González, la zapatera, nuestra mujer en ruta. Agustina González, la zapatera, fue una intelectual a contracorriente, escritora y pintora vanguardista de la generación del 27, un personaje insólito y con carisma. Una mujer inclasificable, adelantada a su tiempo, que luchando por la libertad se montó su propio partido político. Madre mía, pues siquiera adelantada a su tiempo. Pero adelantada a total. La familia tenía una zapatería en la calle Mesones, por eso lo de la zapatera. A los 13 años perdió a su padre, la pobre, y desde entonces los hombres de la familia se encargaron de su educación. Pero una cosa... Como tiene que ser, claro que sí. Hombre, a ver si sentamos las bases bien, por favor. No te hemos oído, David. Fueron tan generosos, mira tú, que la permitieron que siguiera leyendo. ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suertuda! Por favor. Dijeron, tú puedes seguir leyendo. Un regalito. Fijaos cómo estaban las cosas. Estaba muy generoso, sí. Madre mía. Un buen día, la zapatera estupenda, se hartó de que la controlaran, no me extraña, se puso la ropa de sus hermanos. ¿Y qué hizo? Empezó ahí a salir sola, de noche, y vestida de hombre. ¡Escándalo! ¡Escándalo, por favor! ¡Escándalo! Y bueno, empezó a hacer cosas rarísimas. A ver, ¿qué hacía esta mujer? Bueno, pero vais a flipar, rarísimo. Decía que era feminista. ¡No! ¡No, por favor! Bueno, bueno. Se ponía unos sombreros aparatosos. ¡No! Entraba sola en los bares. ¡Sola, por favor! No, no, no estáis flipando, ¿no? ¡Pero vamos a ver! No estáis flipando, pero Sigo. Le daba por leer todo lo que caía en sus manos. ¡No! Es que le dan permiso, le dan la mano y se lo fue el brazo. Bueno, Sigo. Encabezaba manifestaciones de obreros o de mujeres. ¡Por favor! ¡De obreros o de mujeres! Vamos, que esto era el acabose. Hacía lo que le daba la gana. Callejeaba. Evitaba a los posibles maridos. Bueno, bueno, bueno. Iba a las tertulias. Tenía el valor, el santo valor, de defender sus ideas en público. Pero, ¿qué valor? ¡Qué valor, por favor! Mira, mira, mira. Era intolerable. Intolerable, claro que sí. Madre mía, en aquella granada de los años 20, todo el mundo tenía claro que viajaba esta mujer en primera línea en la nave de los chiflados. ¡Nino, nino! Y claro, ¿qué pasaba? Pues que se rían de ella, en plan, mira, mira, ahí va la loca. Ahí va la loca. Yo soy ya de su club de fans. ¡Hombre, absolutamente! ¡Hombre, por favor! Bueno, pero es que hay más. Lo peor ya fue cuando le dio por escribir sus opúsculos, que eran unos libros cuajados de ideas originales, encima originales. ¡Oh, por favor! De verdad, eso es escandaloso. ¡Súper! Uno de ellos, la escritura futurista. Pero, escritura con K. Escritura con K, sí, sí, sí. Lo escribió en plan fonético. Eliminó, atentos, las H y las X. Cambio, las Vs por las Bs, las Cs y las Qs por las Ks, que esto parece un juego de palabras, las Cs y las Zetas por Ss, y la Y por I latina, o por L también. Lo que viene siendo un hola que hace. O sea, el hola que hace, que estuvo súper moderno, ya lo había inventado la zapatera. Lo inventó ella. La escritura con K futurista. Agustina González la zapatera. Una grande. Una grande. Es verdad que es una grande. A ver, que igual alguien se ofende porque nos estamos riendo, pero de verdad que nos reímos con todo el respeto. Es maravillosa, maravillosa. Es una maravilla. En otro opúsculo mezclaba la masonería, la hipnosis, el espiritismo y la teosofía. Las escuelas esotéricas de moda a principios del siglo XX. Claro, que aquí igual nos parece un poco friki, pero es que entonces era muy normal esto. Y ella consiguió mezclar todas esas pseudociencias. Es una mujer en ruta total. Todos esos conocimientos y ahí está la tía, que consiguió conciliar. Una innovadora. Otro opúsculo le sirvió para explicar que se vestía de señor porque a las mujeres no se les permitía la libertad. O sea, lo tuvo que explicar. Escandaloso. Lo tuvo que explicar. Tuvo que decir, ya os vale que de hombre tengo más libertad. Bueno. Pagaba de su bolsillo la edición de sus libros y los vendía en la zapatería de la familia. No se la ponía nada por delante. Sí, sí. Los ponía el escaparate, dicen. Sí, sí. Para venderlos. Bueno, pues en esta casa de la Gran Vía, Agustina conoció al joven Lorca, que era el vecino de enfrente. Lorca se volvió loco con ella y dicen que un poco loco por ella. Este Lorca adolescente todavía, que todavía no fue lo que... Estaba por definir igual, ¿no? Claro. Esta mujer tan inteligente, tan libre, tan monísima, además... Es que siempre era monísima. Además, era monísima. Lorca la iba a buscar, se hacía el encontradizo, le preguntaba dónde iba, qué hacía, con quién se veía, y ella se daba cuenta, pero se reía de él. Y se reía un poco de él, claro. Ella era mayor, ella. Esto iba a una cadena de risa. Se reían de ella y ella de él. Y ella de él. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí. Dicen que le gustaba tanto que inspiró la creación de la zapatera prodigiosa, farsa violenta, en dos actos y un prólogo. Ah, o sea que la zapatera prodigiosa es Agustina González. Va a ser esta. La zapatera. Sí, señor. Es que al final Lorca siempre tira de lo que tiene cerca. Totalmente. Bueno, al final es de lo que te inspira, ¿no? Durante la Segunda República fundó su propio partido político, en el que mezclaba el gnosticismo, lo esotérico y el humanismo. Y entre otras cosas, pretendía borrar las fronteras, defendía la libertad sexual y los matrimonios del mismo sexo y se preocupaba por los intechos, que lo daba para todo. Muy, 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 muy avanzada, ¿eh? Muy, 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 muy avanzada, ¿eh? Muy social, ¿eh? Muy avanzada. Ya estaba muerta. Pues estaba muerta. La acusaron de ser masona y de izquierdas y la condenaron a pagar una multa de 8.000 pesetas. 8.000 pesetas. Es que es hasta doloroso. Como ya estaba muerta, ¿quién lo pagó? Pues la familia. De verdad, de verdad. Estamos en el número 31 de la acera del casino, donde estuvo la tercera casa de los Lorca en Granada. Era una casa que tiraba a lujosa, donde estuvieron llevando una vida tranquila y provinciana hasta que papá y mamá Lorca se mudaron a Madrid. Fue la casa granadina donde más tiempo vivieron y, a pesar de todo, el edificio murió en los años 70 de un ataque de especulación sin que nadie se quejara demasiado. Lorca compartía cuarto con su hermano Francisco. Desde la ventana se veía la plaza de Mariana Pineda y la estatua de nuestra heroína favorita granadina. Años más tarde, Lorca dijo que se sintió obligado a escribir Mariana Pineda como homenaje a ella y a Granada, porque siempre escribía sobre lo que tenía cerca. Antes de que se estrenara Mariana Pineda con decorado de Salvador Dalí, que era muy amigo de Lorca, Lorca escribió varias versiones de la obra porque no terminaba de estar contento con ninguna. Dos años después del estreno, por fin llegó a Granada, al Teatro Cervantes, que estuvo en la plaza del Campillo, que también le pillaba al lado de casa, antes de morir de un ataque de especulación también. Otro ataque que acabó con el teatro. Qué pena, madre mía. Y aquí en esta plaza, precisamente, nos espera Daniel Oruezaba, el propietario del restaurante chiquito que ocupa el lugar en el que en tiempos de Lorca estuvo el Café Alameda. Hola, Daniel, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, qué bonito este bar y qué bonita esa escultura de Lorca ahí en la esquina. La verdad que sí, es una escultura que era un proyecto de mi padre, que lamentablemente no lo pudo ver definitivamente en el restaurante, pero el 26 de febrero del 2015 se inauguró y tenemos una escultura dejando la huella viva de esa generación que participaba en la tertulia del rinconcillo y sobre todo de Federico García Lorca. Claro, es que fue muy importante esa tertulia del rinconcillo, ¿no? Sí, en la época, entre 1915 y 1929, pues fue el centro de la cultura, del mundo de las ideas culturales de aquí, de Granada. Qué bueno, qué bueno. Y tu padre, un enamorado de Lorca y de su obra, ¿no? Pues sí, mi padre, como sabéis, argentino, vino aquí a Granada como era futbolista, fichado en los años 70 como parte de ese equipo. Bueno, perdona, has dicho que lo sabéis, pero yo no tenía ni idea, esto es maravilloso. Estamos con los ojos abiertos con los ojos. Jugó en el Granada, tu padre, ¿o qué? Desarrollalo un poquito más. Mira, mi padre, de padres burgaleses, que emigraron a la Argentina, y en los años 70, mi padre tenía sus dotes futbolísticas y debutó con 17 años en Vélez Sárfiel, en un equipo de allí de Argentina, jovencito. Y en los años 70, también con 20, 21 años, lo fichó aquí en la época gloriosa, la anterior del Granada. Sí, eso es la anterior, porque esta está siendo muy gloriosa también, ¿no? Sí, por eso digo que esta, en la antigua y en la actual, es maravillosa. Y bueno, con un portero, Mazurkiewicz, uruguayo, que hicieron buenas migas, en esa época que coincidieron en el equipo, pues montaron el actual restaurante chiquito, que era antiguamente el Café Alameda. Ah, el Café Alameda. ¿Y ellos sabían que era el Café Alameda o lo descubren cuando lo compran? Sí, sí, sí. Ellos lo sabían. Ellos, desde el primer momento que abrieron, sabían que antiguamente estaba situado el Café Alameda. Y qué bueno, entonces ellos, y sobre todo tu padre, lo que quiere es recuperar esa esencia del Café Alameda, aunque ahora se haya convertido en el restaurante chiquito, ¿no? Claro, sí, sí. Ellos, él siempre tenía la ilusión, le gustaba mucho todo el tema de Federico García Lorca, y bueno, el tema de las culturas era un motivo para dejar otra vez la huella de Federico en el local. Claro que sí. Pues Daniel, muchísimas gracias por subirte a la historia con nosotros y seguimos con nuestra ruta. Un abrazo y seguimos. Gracias, un abrazo. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos en otro de los imprescindibles de esta ruta por la Granada de Lorca, la Casa Museo Manuel de Falla, en el Carmen de la Antequeruela. Aquí, en esta casita tan mona, tan modosita, vivió Falla con su hermana Mari Carmen. Es museo desde 1962. Para que fuera lo más fiel posible a la casa, se respetaron hasta las humedades de las paredes, ¿qué os parece? Fíjate. Bueno, y el desorden de los cajones, porque Falla acumulaba de todo, hasta medicinas, decían. Sí, sí, pues se mantuvo. Es como si el maestro hubiera salido a hacer sus cositas de compositor en plan, ahora vuelvo. Ah, fíjate, y ahí lo han dejado así. Tal cual. Lo han dejado tal cual. Tal cual. Bueno, como ya sabéis, Falla fue uno de los grandes de la música española. Falla nació en Cádiz. Pasó largas etapas de estudio, trabajo y éxito en París y en Madrid. Y se vino a vivir a Granada hacia 1920, antes de marcharse de España para siempre, que luego explicaremos. Falla era un tipo creativo, que antes de ser músico, quiso ser escritor, periodista y dibujante, hasta que un buen día, escuchando un concierto, vio la luz y dijo, mi vocación definitiva es la música. Y se puso a componer, pues como un loco, ¿eh? Que fíjate qué curioso, que Lorca quería ser músico y acabó siendo escritor, y Falla quería ser escritor y acabó siendo músico. Se les daba bien tantas cosas, no eran como muy polifacéticos. Sí, súper polifacéticos. Bueno, pues entre estas composiciones de Falla destacan Noches en los Jardines de España, inspirado por la Alhambra y el Generalife, o el retablo de Maese Pedro, influido por la amistad de Lorca, o encabezando el Top Ten, el Amor Brujo, todo un éxito de ventas internacional, como ya sabéis. Bueno, pues Lorca y los círculos culturetas granadinos se volvieron locos con Falla. Lorca se plantó en su casa con un amigo, un día, llamó a la puerta y le soltó a bocajarro. ¡Buenos días, maestro! ¡Queremos ser sus amigos! Tal cual. Así, ¿eh? Así, tal cual. Directamente. Que era muy simpático. Sí, sí, muy arrojado, desde luego. ¿Dónde ha quedado ese niño tímido de la vega, no? Ha llegado a Granada y se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Bueno, pues luego llegó a su casa y dijo que Falla y su hermana andaban perdidos y solos en Granada. Al día siguiente, media familia, encabezados por mamá Lorca, se plantaron en su casa para ponerle las cosas más fáciles. Y desde entonces no dejaron de visitarse. ¡Qué bueno! Incluso se comenta que en Nochebuena, por ejemplo, los Falla eran fijos en casa de los Lorca. Y después de la cena, Falla y Lorca se ponían mano a mano con el piano a tocar villancicos, mientras el resto de la familia tocaba la zambomba, las cacerolas y la botella de anís. Amiguis, amiguis. Lo hemos hecho todos, pero sin Lorca y sin Falla al piano. Eran amiguis, total. Totalmente amiguis, y al final acababan en el albaicín, en la misa del gallo. O sea, que menudas nochebuenas, menudas. Lorca se dejaba caer mucho por aquí, por el Carmen de Antequeruela. Las visitas siempre seguían la misma liturgia. Mari Carmen les ponía un té, se lo tomaban, y Falla sin mediar palabras, se sentaba al piano y empezaba a improvisar. Lorca le acompañaba muchas veces. El piano se conserva aún en la casa. Qué bueno. Ahí está. Bueno, pues un buen día, Lorca cogió la canción del Fuego Fatuo de Falla, preparó los arreglos para trombón, clarinete, tuba y cornetín, lo ensayó con cuatro músicos de la banda municipal, y una noche se plantó en este Carmen para darle una sorpresa. ¿Qué pasó con Falla? Pues que le encantó. Metió a los cinco músicos en la casa y les obligó a repetir varias veces la canción mientras los acompañaba al piano. Estos eran fiestas en toda regla. Pero qué bueno, o sea, que le da ahí una sonata y de repente, venga, veníse, veníse todos a mi casa. Pero qué fiestaco, por Dios, qué fiestaco. Que tenía que ser para oírles la canción del Fuego Fatuo con estos arreglos de Lorca y con Falla al piano. Totalmente. Qué bueno. Pues bien, además de ser un músico prodigioso, Falla era más raro que una bombona de butano con orejas. ¿Qué queréis que os diga? Era raro. Era maniático, maniático de los de verdad. Atentos, porque es que estaba tan obsesionado con la limpieza que esterilizaba con alcohol las teclas del piano antes de tocarlas. ¿Tú te imaginas, Marta, en esta época? No, no, es que yo soy Falla, ¿vale? Yo esterilizo todo con el gel hidroalcohólico. ¿Qué tengo en la mesita? No lo puede ver nadie, vosotros solo. Sí. Pero esto es ahora. ¿Vos geles hidroalcohólicos? ¿Pero hace dos años hacías esto también, o no? No tan maniática, pero un poquito. Claro, pero es que Falla lo hacía sin COVID. Pues a partir de ahora podemos decir, anda, no seas tan Falla, ¿no? No seas tan Falla. No seas tan Falla. Pues es que le daban tanto miedo a los microbios y las bacterias que de tanto lavanse las manos, acabó con una tendinitis. Esto no es broma, ¿eh? Esto ya es un poco TOC. Es un poco TOC. Esto yo creo que está pasando también ahora. Esto más de un oyente se está sintiendo identificado con Falla. Y ojo, ojo, porque, atentos con un spoiler que os voy a dar ahora. Falla se quedó súper afectado por la muerte de Lorca y empezó a emparanoyarse un montón con que lo estaban envenenando. Ay, madre. Fíjate. Sí. Tenía tanto miedo que acabó marchándose al exilio voluntario a Argentina. ¿Cómo se ha dicho? Súper maniático. Súper. Pues bien, al despedirse de sus amigos de Granada, que sabía que no iba a volver a verlos en la vida, se asomó por la ventanilla del coche que le llevaba de camino a Argentina y les dijo, adiós hasta la eternidad, en el fondo del mar, tal vez. Uf, maniático. En la historia en ruta nos venimos al Parque Cédrico García Lorca que rodea la huerta de San Vicente, hoy casa-museo, bueno, y desde 1995. Era la casa de verano de los Lorca. La distracción, el juguete de verano de la familia. Papá Lorca, atentos, pagó 32.350 pesetas de 1925. Está documentado, ¿eh? Madre mía, aquí está hasta lo que pagó. 32.350. Lo estoy investigado, ¿eh? Sí, sí. Entonces se llamaba Huerta de los Mudos. Lo de Huerta de San Vicente es por mamá Lorca. Vicenta. Mamá Lorca era Vicenta. Mamá Lorca que se llama Vicenta, claro. Por eso, la huerta de San Vicente. Bueno, lo remataron con una imagen de San Vicente Ferrer a la entrada. Ah, muy bien. A Lorca le inspiraba. Escribió aquí algunas de las obras más importantes, de sus obras más importantes, como Yerma, Bodas de Sangre, La zapatera prodigiosa, Doña Rosita la soltera, El romancero gitano, El público, o así que pasen cinco años. O sea, lo más granado casi, prácticamente. Lo más granado. Por eso decía que aquí, en la Huerta de San Vicente... Escribo mi teatro más tranquilo. Eran tiempos felices. Y de repente, todo cambia. Tras el asesinato de Calvo Sotelo en Madrid, la situación política se complica. Lorca se viene a Granada, como todos los años, para pasar el día de San Federico, 18 de julio. Una fecha chunga. Y, bueno, se viene a pasar ese día con la familia. Antes de coger el tren, le dice a un amigo. Estos campos se van a llenar de muertos. Está decidido. Me voy a Granada y sea lo que Dios quiera. Pues mira. Acaba de terminar de escribir La casa de Bernarda Alba. Está tan orgulloso de la obra que se dedica a leérsela a la familia y a los amigos. El ataque a los Roldán es tan cantoso que su madre y su hermano Francisco le piden que por favor, por favor, por favor, que le cambie los nombres. Pero no. Pero Lorca dice que Nanay. Ha escrito la obra así y la ha escrito para darle los morros a los Roldán. Puede ser de letrar a problemas, claro. Poco después, los sublevados se hacen con el control de Granada. Enseguida fusilan al alcalde socialista, que es cuñado de Lorca. Lorca pregunta. Si me mataran a mí, ¿lloraríais mucho? Ya están estas preposiciones de Lorca. Y un buen día, una pandilla de falangistas se planta aquí en la huerta y dice que vienen a requisar una radio con la que Lorca, que es espía soviético, nada menos, pasa información a los rojos. Después de algunos destrozos por la huerta, oh, sorpresa, no encuentran nada. ¿Qué casualidad? Porque no era espía, porque no era espía, ¿no? Pues va a ser que no, fíjate, y que no tenía radio tampoco, nada, pues se marchan, ¿no? Tres días después, esto es más chungo, porque se presenta en la huerta otro grupo de pistoleros, entre los que viene Horacio Roldán, el supervillano, su hermano Miguel Roldán y José Benavides Pepe el Romano, nada menos. Atan a uno de los empleados de Lorca un cerezo, lo maltratan delante de todo el mundo y se lo llevan detenido. Lorca aquí ya le ve las orejas al lobo. Hay quien habla incluso de más de una agresión contra Lorca, insultos, le llaman de todo, ya os podéis imaginar lo que le llamaban. Así que bueno, Lorca se asusta, habla con su amigo el poeta Luis Rosales y decide refugiarse en su casa. Los Rosales son peces gordos de la falange y viven a un tiro de piedra del gobierno civil. Parece un lugar perfecto para esconderse. Esa misma noche se va con ellos. No volverá a ver la huerta de San Vicente. Ay, madre mía. Pues en 1975 el ayuntamiento aprobó un plan urbanístico que amenazaba con arrasar la huerta de San Vicente. No me digas, otro ataque de especulación. Otro ataque, pero en este caso tuvo final feliz, porque gracias a las protestas ciudadanas se modificó el plan y la huerta se salvó. Menos mal. A veces sirve quejarse, ¿eh? A veces sirve. Sí, que ese precio, no, es que no sirve nada. Pues mira, se salvan cosas. Efectivamente. Y ya en plena transición el ayuntamiento de Granada le compró la casa a los herederos de los Lorca para convertirla en esta casa museo. Después de bastante tiempo y de muchos jaleos se inauguró. Os tengo que decir que yo he estado ahí de visita hace años porque, no lo he comentado todavía, vosotros antes del programa, pero es que parte de mi familia es de Granada. Yo soy de Barcelona, de Sabadell, pero parte de mi padre, toda la familia de Granada. Yo he veraneado todos los años en Granada, me encanta Granada y este programa ya ni te cuento, porque estoy en casa. Tiene Granada por las venas. Por las venas total, claro, orgullosísima. Bueno, bueno. Pues bien, en esta casa todavía se conserva el dormitorio de Lorca, tal como él lo vivió, con la estampa de la Virgen Dolorosa de los Cuatro Puñales, la pintura de Rafael Alberti, el cartel de la barraca y la mesa donde trabajaba. La verdad es que es una visita, de verdad lo digo, imprescindible. Hombre. Estamos completamente. Hombre, hay que verlo. Sí. Y estamos en la Casa de los Rosales con Rosa Terrones, que es guía de la empresa Descubriendo Granada y queremos que nos cuentes, Rosa. Que nos cuentes tú, ¿qué sabes? Queremos que nos cuentes qué pasó aquí, en la Casa de los Rosales. Aquí le detuvieron, ¿no? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Exactamente, la Casa de los Rosales es una casa de cuatro plantas, fue el lugar donde vivió la familia Rosales. Hoy en día es un solo edificio, que es el hotel y el restaurante. Claro, el Hotel Reina Cristina y el restaurante Rincón de Lorca, ¿no? Son los que coinciden exactamente con el lugar donde vivían los Rosales. Exactamente, y fue en esta casa donde llegó Federico, pues un 9 de agosto, escapando después de que los hubieran registrado en la casa, les hubieran hecho un poco la vida imposible, complicado un poco la estancia, y se alojó en esa casa, bueno, pues acompañado con las dos mujeres de la casa, en este caso era Esperanza Camacho y su hermana, que vivían en la segunda planta, y fue en esa segunda planta donde se va a alojar Federico. Federico va a pasar una estancia bastante tranquila, se va a dedicar principalmente a leer libros y a tocar el piano, que servía pues para entretener a esas dos señoras que empezaron a quererle y a tenerle un cariño pues muy especial. Bueno, pues todo eso, bueno, una curiosidad, por ejemplo, que ya se habían producido una serie de bombardeos en Granada, pues va a hacer que se escondieran en el sótano. Y bueno, pues Federico, pues como siempre estaba inventando palabras especiales, decía venga, vámonos al bombario. Al bombario. Es decir, que era algo como que servía un poco pues para jugar y para crear una especie de sentido del humor, que es que Federico era un poco así. Bien, pues el 16 de agosto fue cuando llegaron a la casa, bueno, pues acompañados por una manía que tenía Ramón Ruiz Alonso, aquel miembro de la SEDA, que bueno, pues que decía que él tenía que conseguir méritos de alguna manera y la tomó con Federico. Así que se presentó un día en la casa, llamó al timbre, salió Doña Esperanza para ver qué era lo que querían. Estaban las dos señoras solas en casa con Federico y querían detenerlo, que venían a detenerlo. De hecho, la señora Esperanza se puso tan enfadada que no lo pudieron detener porque ella dijo que de su casa no salía nadie porque no estaban sus hijos. Claro. Sus hijos, pues los hijos de los Rosales, que eran miembros de la falange en aquel momento. Así es que Ruiz Alonso no tuvo más remedio que volver otra vez a buscar, bueno, pues una orden de detención y esta vez acudió con el hermano pequeño de los Rosales, Miguel, y bueno, pues convencieron finalmente a, bueno, Federico fue el que decidió salir, no quería molestar más a aquella familia y decidió salir él personalmente y bueno, pues salió con el Albornoz, decidieron que, bueno, él que se iba a cambiar y que se marchaba con ellos y a la hora de despedirse, pues le dijo a Doña Esperanza que no se preocupara, que no había ninguna despedida, pues porque volvería otra vez. O sea, dice, volveré. Pues él salió con su primo y salió con Ruiz Alonso, pero finalmente se encontró que en aquella calle, la calle Ángulo, bueno, pues estaba rodeada por coches de policías, había francotiradores por todas partes para detener a aquel increíble y violento terrorista que hacía tanto daño con aquella pluma. Madre mía. Lo montaron en el coche y se lo llevaron unas calles más adelante hasta que llegaron a la calle Ruquesa, donde finalmente entraría. Y aquí, pues os dejo con mi compañero Antonio, que va a hacer el segundo. Nos dejas con el corazón encogido y deseando saberte. Antonio Bonilla, ¿qué tal? Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por allí? Pues muy bien, aquí estamos en lo que fue el gobierno civil de Granada, en la Facultad de Derecho. Así es, los sublevados eligieron ese inmueble como cuartel general para organizar la represión en Granada y, de hecho, fue allí donde Federico pasó sus últimas horas. ¿Y se sabe exactamente el lugar donde estuvo o se sabe más o menos dónde estaba? Se especula que él estuvo en un aula, que actualmente es un despacho, en una segunda planta, además con vistas al Jardín Botánico, que aún existe en la Universidad de Derecho, y que además cuando era jovencito le gustaba mucho sentarse allí a leer en el Jardín Botánico. Así que sí que más o menos se especula que fue en un despacho que actualmente está en la segunda planta. ¿Y cómo fueron sus últimos momentos, los últimos momentos de Lorca, antes de que se lo llevaran a fusilar? La verdad es que sobre eso hay controversia, porque distintos autores opinan que aquello ocurrió la noche del 16 al 17 de agosto. Es el caso de un investigador ganadino, Miguel Caballero, que se ha preocupado mucho de investigar sus últimas horas y él opina que prácticamente fue fusilado la madrugada del mismo día en que lo detuvieron. La primera noche, nada más que lo detienen. Y la otra teoría que le sostiene a Jan Gibson, que como sabéis es el gran biógrafo de Lorca, él sostiene que sería más bien la noche del 18 al 19. Por lo tanto hay un cierto misterio sobre cuándo fue. Lo que sí es cierto, y os comento a modo de curiosidad, que hay una casualidad que nos pone los pelos de punta, y es que él escribió una obra de teatro muy vanguardista para la época, se llamaba así, que pasen cinco años. Y esta obra, curiosamente la firma, la concluye el 18 de agosto de 1931. Y exactamente cinco años, así que pasen cinco años, el 18 de agosto de 1936 él es fusilado. Así que fijaros qué casualidad tan tremenda. Y de hecho se cree que él tenía premoniciones de que algún día moriría joven y además asesinado, como un famoso poema que él escribió. Y así que pasen cinco años, se lo llevaron a Viznar, se supone, ¿no? Sí, él fue fusilado en un lugar inconcreto, que todavía es un misterio exactamente cuál es, entre Viznar y Aljacar. Y bueno, está en compañía de, se cree que más de dos mil cuerpos, que todavía están allí en las cunetas, entre estos dos municipios granadinos. Bueno, pues nada, la verdad es que Antonio, pues nos pasaríamos horas hablando contigo de Lorca, pero nos tenemos que marchar. Así que seguimos con nuestra ruta. Muchísimas gracias por subirte a la historia con nosotros. Un abrazo, gracias. Un placer y nada, que tengas un buen día por allí. Muchas gracias. El final de Lorca, pues ya lo hemos visto. Le dieron matarile de mala manera y lo enterraron en una fosa común. Los expertos siguen discutiendo sobre dónde lo mataron. Se ve que hay que ser poeta para saberlo, porque como dejó escrito Antonio Machado... Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed. Pobre Granada, en su Granada. En su Granada, madre mía. Y respecto a sus verdugos, el capitán Fernández Sánchez, uno de los golpistas más activos de Granada, estaba casado con una hermana de Horacio Roldán. Bueno, supervillano. Y Antonio Benavides, un primo de Horacio Roldán, de los Benavides, primo de Pepe el Romano, formó parte del pelotón de fusilamiento. Los Roldán se han salido con la suya. El crimen es un ajuste de cuentas con Papá Lorca. Y esto no da para más. Juan Aranaz está haciendo ahí versos y escribiendo obras de teatro. ¡Cómo loco! A ver si consigue arreglar este desconcierto sonoro. Y hoy se ha subido a la historia con nosotros Marta Márquez. Muchas gracias, Marta. A vosotros. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Oye, que nos ha encantado esta sangre granadina que te brota por todos los poros de tu piel. Claro que sí. Y su vinculación con Bernardo Alba, ¿eh? Sí, claro que sí. Esa arena. Todo está relacionado. Todo, todo, todo. Y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello, pues deseando que hayáis pasado un momentazo con nosotros. Os esperamos en el próximo programa. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Suscríbete a La Historia en Ruta. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. ¡Suscríbete a La Historia en Ruta.